Red Ganadera Caspe ha presentado los resultados económicos del año 2013. La entidad ha cerrado el ejercicio con un 15% más de productividad, lo que se traduce en 139 millones de euros. La previsión de Red es seguir creciendo y ofrecen una estimación que califican de realista para este año 2014. Nosotros hasta el desarrollo que hemos tenido hasta ahora es de ir creciendo cada año un 15%. Eso significa doblar la empresa cada 6 o 7 años. Contra más grande eres, más volumen tienes y más difícil es seguir esos objetivos. Con lo cual nosotros ahora tenemos pensado un 10%. A ver si podemos llegar, nos hemos propuesto el 10%. Creemos que sería un dato que creemos que lo podemos llegar y lo intentaremos. 2013 ha sido un año clave en dos aspectos. Por un lado la creación de la sección de crédito y por otro la innovación en genética porcina con la apertura de una granja en la localidad turolense de Galve. En 2014 continuarán además con su compromiso social. Fundamentalmente viene dado de empresas familiares y relevo generacional, que es lo que este año también hemos hecho formación para que esas empresas familiares y ese relevo generacional exista y tira para adelante. En la presentación a la que han acudido autoridades y socios han incidido en la reversión en la sociedad de red ganadera. Esto se traduce en más de 7 millones y medio de euros.